Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así, y si voy a morir, moriré desprimero, sabiendo que soy un bebé, con mis padres me quedo, y por qué yo sigo a pintar, oye, pero no, 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 Miro para el cielo, me mira el portero, las manos al sol y me quiero un impacto certero, yeah, súper amor, me grita gol, oh, 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 Lleva las manos al sol con el amor de Pitagor Suve la mano 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 de Pitagor Caliada en mi vía o hand de toa No es mi culpa que yo vuelve más por fares No es mi culpa mami así no así No te miento yo no sé perder Siempre gano ya me acostumbré No es mi culpa que yo vuelve más por fares No es mi culpa mami así no así No te miento yo no sé perder Siempre gano ya me acostumbré Sube la mano de Pitagor Sube la mano de Pitagor Sube la mano de Pitagor Padres me dieron la raza y la vida que pasa No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa yo sé lo que quiero